Las autoridades de salud pública recomiendan que usemos mascarillas cuando estamos afuera en el público para prevenir COVID-19. Esas mascarillas son para proteger a otros en el caso de que uno tenga COVID-19 sin síntomas. Si está pensando a dónde consigo yo una mascarilla, por favor no lo compren en el mercado para que se puedan usar en sectores profesionales, pero se puede hacer una mascarilla propia con instrucciones que se pueden encontrar en el internet. Aquí tengo una preparada hecha con mi hija y aquí tengo otra que hice yo usando un pañuelo, me lo pongo, me tapa la nariz, me tapa la boca, protege a otros.